En nuestra sección de Cerca con el Consumidor, vamos a conocer nuestros derechos como usuarios de uno de los servicios más utilizados en el país, como lo es el Internet. Y si nos pueden suspender este servicio cuando tenemos facturas en reclamo. Y como cada martes y jueves, para orientarnos en el tema está con nosotros Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido Julio, ¿cómo está? Gracias Elida, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales los usuarios interponen algún tipo de denuncias que tengan que ver con el servicio de Internet? Verás, aquí vamos a encontrar dos tipos de reclamaciones. Va a haber personas que nos van a decir, mire, fíjese que yo no tengo señal. Si es un Internet inalámbrico, por ejemplo, o residencial también. De repente va a haber gente que va a decir, mire, yo contraté una determinada velocidad, unas ciertas condiciones y no tengo Internet. Ya sea en la casa o en el modo en que pueden andar de un lado a otro. Por eso van a ser unos tipos de reclamos. Pero también va a haber otros reclamos que nos van a decir, mire, aquí me viene un cobro que yo no lo reconozco. De repente, en el tema de la contratación de Internet, uno normalmente contrata una cuota específica, una cuota básica. Que eso le incluye, fija, le incluye una cantidad de servicio. Pero va a haber escenarios en donde la gente le van a decir, sobre todo en Internet móvil, no es que usted salió del país y la conexión de Internet que tuvo se fue a través de un operador internacional y le estamos cobrando algún tipo de roaming. Entonces va a haber muchas personas que van a estar reclamando también por cobros que no reconocen de servicios de Internet, sobre todo en Internet móvil. En ese caso, ¿cuál sería el primer paso que deberíamos de seguir? ¿Ir directamente con la compañía a hacer el reclamo o irnos directamente con la defensoría? En todo reclamo, lo ideal es que el proveedor sea el primer llamado, el primer responsable, el primer interesado en responder, en resolver un reclamo de un consumidor. Pero en el tema de Internet, la persona que tenga un problema de Internet residencial puede ir directamente a la defensoría a interponer su reclamo. Pero en el Internet móvil, como este es un servicio que se da a través de un plan de numeración autorizado por CIGET, se toman las reglas de la telefonía móvil. Eso quiere decir que las personas tienen que interponer un reclamo, primero por escrito ante el operador y el operador cuenta con 10 días hábiles para dar su respuesta. Al final de esos 10 días hábiles, si la respuesta es satisfactoria, pues qué bien, el consumidor tendrá resuelto su caso. Si no, si la respuesta que le dan no le satisface, no llenan sus expectativas, le dan otra cosa, entonces la persona puede interponer su reclamo en defensoría del consumidor. ¿Existe algunos casos en los que nosotros podemos ir directamente ante la CIGET a interponer una denuncia? ¿Cuándo? Son aquellos casos en donde el operador no da ningún tipo de respuesta, porque cuando no da respuesta, se entiende que se ha resuelto a favor del consumidor. Si, por ejemplo, en el reclamo hemos sido bien detallistas y hemos dicho, mire, como usted no me ha dado servicio, yo quiero que, por ejemplo, me ajuste la factura y me descuente 10 dólares, por ejemplo, o 25, 50, lo que fuera. Es una especie de conciliación. Es una especie de petición que la persona hace. Y si el operador no responde, se entiende que esa petición está resuelta a favor del consumidor. Y para ser exigible esa obligación que le nace por no responder al operador, el responsable es CIGET. Julio, ¿en qué casos, o bueno, puede un proveedor del servicio quitárnoslo si es que nosotros tenemos pendiente un reclamo, si ya lo hemos interpuesto? Fíjate que esa es una de las cosas que bien pudiera mejorarse en una reforma, ya sea la ley de telecomunicaciones o en las reformas que la Defensoría también ha pedido para la ley de protección al consumidor, porque si una persona no paga un determinado servicio, aunque este esté en reclamo, puede provocar la terminación del contrato o la suspensión de estar recibiendo ese mismo servicio. El mensaje acá es que no debemos tomar las decisiones unilaterales de dejar de pagar unos servicios solo porque no estamos de acuerdo con ellos, sino que lo ideal es que si uno tiene alguna inconformidad, lo presente al operador, trate de resolverlo, por eso el plazo también para ellos es bien corto, solo son 10 días, no estamos hablando de un mes ni nada por el estilo, son 10 días, y luego con nosotros, porque ya con nosotros de alguna manera podremos negociar para que haya el menor impacto posible en la recepción de los servicios. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos contratado un paquete que incluye no solamente el servicio de Internet, sino también telefonía, cable? Precisamente ahí es donde las personas también van a resentir el tema del pago, porque va a haber algunas agencias que puede ser que no estén manejando la información de la mejor manera y no le van a aceptar a la persona pagos parciales de un determinado paquete, que una persona diga, mire, yo tengo problemas por Internet, pero vengo para el cable. Y va a haber cajeros que le van a decir, no, mire, yo las instrucciones que tengo de recibirlo completo o no. Completo o nada. Por eso es importante que la gente se acerque a la defensoría para que nosotros negociemos con la empresa y veamos de qué manera resolverle, de la manera que menos impacte a la gente. Lo más conveniente. Julio, te agradecemos por orientarnos en este importante tema y te esperamos la próxima, como siempre. Para servirles. Vamos de inmediato a conocer lo más destacado en el ámbito deportivo con Zuly Rodríguez. Gracias.